Arquero agazapado y cargado porque sabe que se equivocó en esa acción y quiere redimirse. Menéndez y Lozada, Menéndez, gol de Atlético. Es agazapado de Luquetti, vasque, Luquetti, Luquetti ante el clamor tucumano. Titos de Lozada, 1 a 0 arriba Atlético, golazo de Barrona, la colgó de la red. Primera del zurdo, va el zurdo Ceballos, Luquetti, mano cambiada, Luquetti, el laucha de los penales. Valeandro González, gol de Atlético. García tomó carrera para volarle el arco hasta Tucumán. García, le voló el arco nomás, 3 a 1, ¿dónde? La puso el C. Y el destino de la noche lo deja adelante de la pelota, gol de Atlético. Luquetti, el hombre de la noche, sacó dos penales, hizo el suyo a 16 avos de final. El decano, 1 a 1 en los 90, ganó 4 a 1 en los penales el equipo de Lavallén.